Muy buenas y bienvenidos a un nuevo Matando Juegos. Legends of Mana es un juego que originalmente se lanzó para Sony 1 en 1999 y que se remasterizó en 2021. Yo he jugado a esta última versión en PC. El árbol del mana. Todos sabemos que ha habido infinidad de conflictos y guerras para controlar su poder. Hace poco que ocurrió una guerra entre humanos y hadas por su control. Un hecho que ha provocado que el mismísimo origen del mana haya quedado perjudicado. Actualmente el árbol se encuentra separado de nuestro mundo, pero esta no es la voluntad del árbol. Este quiere volver a darle amor al mundo. Por ello aparece un nuevo héroe o una nueva heroína y esos seremos nosotros. Y así, el juego empieza y nos permite elegir una región donde queramos empezar la partida. Esto ya es una lección interesante porque nos mostrará que el juego es absolutamente técnico y profundo, aunque nos permitirá disfrutar de él sin tener ni la más mínima idea de ninguno de los sistemas que componen el juego. Esto puede sonar raro, pero realmente es uno de sus mejores aspectos. Cuando empieza la partida, la región está completamente vacía. Para llenarla debemos utilizar artefactos. Empezamos con un artefacto que crea la zona de nuestro hogar y allí encontraremos un artefacto que creará el primer pueblo del juego. Desde ahí, podemos ya embarcarnos en varias misiones del juego y veremos que nuestro progreso dependerá exclusivamente de lo que vayamos haciendo y las reliquias que vayamos colocando por el mapa para acceder a ciudades, mazmorras y otros puntos de interés. Sin embargo, con esto solo estamos rozando la superficie. La colocación de estos lugares tiene un impacto en el equilibrio de las fuerzas espirituales del mundo y regularlo. No sé en función exactamente de qué, pero hay guías que lo explican, determinará que tengamos o no acceso a algunas cosas extra del juego, como el acceso a más tipos de mascotas, vendedores de armas de más nivel y algunas otras comodidades. Una vez más os recuerdo que, aunque el juego tiene unos sistemas muy intrincados, no es necesario para nada conocerlos. Si os digo la verdad, estuve leyendo sobre estos sistemas después de acabarme el juego únicamente para poder narraros estas líneas con un poquito más de información. Con este sistema de creación de mundo apreciaremos que la aventura no es muy lineal y nos permite ir encarando a nuestro ritmo la exploración del título. Así podemos ir conociendo personajes y sus problemáticas, que es la forma de ir progresando en el juego y acercándonos a las grandes tramas que el juego contiene. Esto en sí mismo es quizás uno de sus puntos más brillantes y oscuros, ya que, si bien es muy satisfactorio ir descubriendo la historia gracias a los pequeños detalles que se nos van dando, también entiendo que no tener un hilo narrativo sólido que seguir puede desilusionar a muchos jugadores. Es verdad que se vuelve más o menos rutinario una vez que te acostumbras a cómo funciona el juego. Sin embargo, no puedo negar que requiere un poquito de esfuerzo por parte del jugador el acostumbrarse, aunque en el momento en que todo hace clic, el juego empieza a animarse. El combate en realidad es más cercano a un beaten up que a lo que nos suele tener acostumbrado la saga mana hasta el momento. Tenemos dos botones, uno de golpe suave y otro de golpe fuerte, que podemos intercalar con algo de ritmo para hacer combos. Luego tenemos acceso a dos técnicas de combate y luego a otras dos técnicas del arma que estamos usando. Pero además tenemos acceso también a una super técnica especial. Realmente tenemos un montón de cosas. Entre el arma que usamos, que podemos cambiar entre un montón de ellas, las diferentes técnicas que tiene el arma, los personajes y las magias que podemos asociarle, es fácil tener un personaje totalmente único y distinguible de otros jugadores. Y creo que es algo que es un buen toque siempre. Todo suena muy complicado y al principio es fácil que los enemigos se agolpen sobre nosotros y nos den una enorme paliza hasta que, de verdad, empezamos a integrar ese conocimiento de los beaten ups en el combate. La experiencia se gana consiguiendo unos cristales que sueltan los monstruos que derrotamos y solo lo obtiene quien coge el cristal, lo que hace que los NPCs no progresen demasiado por desgracia. Además hay combates en los que no se gana experiencia. Bien, porque no te da tiempo a conseguir los cristales que van desapareciendo o han soltado un objeto y pues ya no gana experiencia. ¡Es raro! Es muy raro. Si bien es cierto que subir de niveles te da un cierto margen de seguridad, no estoy 100% seguro de que sea necesario, ya que tanto la defensa como la tanque creo que se mejoran más equipando armas y armaduras de mayor calidad. En fin, igualmente yo creo que es algo absolutamente indiscutible lo espectacular y vistoso de los combates y sobre todo lo impresionante es que son los bosses que llenan la pantalla de una forma que incluso a día de hoy me parece genuinamente brutal. Además de las misiones que nos van abriendo nuevas ciudades con nuevas tiendas, podemos acceder a nuevos objetos gracias a un sistema de crafting bastante extenso en el que no me he metido mucho. Por si fuera poco, tenemos también acceso a un sistema de captura y mejora de monstruos, que será nuestra única forma de llevar un tercer miembro en el grupo por cierto, un sistema para crear instrumentos musicales para capturar elementos a los que debemos atraer tocando música, un sistema de creación de golems a los que podemos programar con habilidades o una granja en la que conseguir más objetos de creación. Lo mejor de todo este contenido es que es opcional y no sientes que en las batallas te quedes atrás por no meterte de lleno en estos sistemas, pero siguen estando ahí para que puedas divertirte explorándolos. La dificultad del juego no es demasiado alta, pero en este remaster tiene varias opciones que permiten que sea mucho más accesible para quien lo pueda necesitar. En primer lugar, tiene un auto salvado cada vez que cambiamos de pantalla, por lo que si nos derrotan solo tenemos que repetir esa misma pelea. También tiene una opción de ignorar los combates, lo que hace que no aparezcan monstruos mientras probamos el mapa. Locurón. No he probado, evidentemente, porque a mí me gustaba pelear, pero supongo que los bosses seguirán estando ahí, si no, pues un poquito raro sí que sería. En fin. Como resumen, Legend of Mana, aunque tiene una base sólida como juego de acción y roll y todo lo que le rodea es increíblemente expansivo, no creo que sea un juego que mucha gente pueda disfrutar de manera plena. Yo mismo, en otra época, no sé si podría disfrutarlo plenamente por esa sensación de ir a ciegas y saber que te podrías estar perdiendo contenido. No obstante, si le dais una oportunidad sincera, os vais a encontrar con buenas peleas y buenas historias. Y al final la cosa va de eso. Digo yo, ¿no? Una jugabilidad cercana a un beat'em up en un contexto de fantasía y roll para mí es un acierto instantáneo. Es verdad que cuesta un poco meterse bien en la acción porque es algo rígida, pero una vez que te acostumbras disfrutas bastante del título. Quizás pierde un poco de dinamismo en algunas misiones en las que debemos ir por las diversas ciudades hablando con la gente, porque aunque me encanten las historias, me pierde un poco buscar un NPC por una ciudad. Igualmente es un título que disfrutas jugando y al que puedes meterle un segundo jugador a mayores, así que creo que es justo darle un punto y medio en este apartado. La banda sonora de Legends of Mana está guay y tiene cositas interesantes. Me ha hecho gracia porque un tema de boss me tuvo arrolladísimo durante unos días porque me sonaba brutalmente algo. Y luego me di cuenta de que se parece mucho al tema de boss de Parasitive, Explosive Attack de nombre. Después evidentemente vi que ambos temas los compuso la misma persona y dije, Ah vale, todo se explica. Aunque me ha gustado, no le puedo poner la nota máxima porque me parece que no tiene ese encanto mágico que se te queda grabado en el alma como sí que me ocurre con el primer y segundo Secret of Mana, por ejemplo. Un punto y medio, bien sí que se lo merece. La historia en sí misma no es nada realmente impresionante o algo que no sea absolutamente cliché, pero no puedo negar que las historias individuales me han tenido cierto encanto. Incluso en una he aprendido a hablar un idioma nuevo, así que en este apartado le concedo el punto y medio. Sabéis que yo valoro mucho siempre el tener diferentes mecánicas que te animen a pasar tiempo en el juego y creo que el Legends of Mana tiene para aburrir. Además tiene un New Game Plus para poner en práctica todo lo que aprendes en tu primera partida. Creo que bien se merece el doble positivo. Indistintamente de cómo llegues, al final las piezas del puzzle se encajan para revelarte el sentido de todo tu viaje y llegas a pasar la página hacia un futuro mejor. El boss final me pareció un pelín decepcionante, sobre todo si lo comparamos con algunos otros que son como pues 100 veces más espectaculares, pero no puedo negar que el cierre del juego es correcto, pero sin un gran gancho, así que le voy a dar el punto íntegro. En definitiva, Legends of Mana es un juego que en mi opinión bien se merece un 7,5, son 10. Espero que os haya gustado este matando juegos y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!